Esperen, alguien toca. ¿Quién es? Hola. Buenos días. Ah, perfecto. Muchas gracias. Tocaron a nuestra puerta y era un hombre vestido de vaquero. ¿Qué es? Son habaneros, amigos. Parecen naranjas pequeñas. Nos llevaron chiles habaneros. Muy bien, lo primero que me viene a la mente es una salsa de habanero. Vamos a preparar una gran salsa para alitas. ¿Podría ser de habanero y miel? Claro. Una salsa picante. Si quieren picante, que pique. Dulce y picante. Rica. Como nosotros. Perfecto. Ya sé la receta. ¡Uh, qué bonitos habaneros! Estoy emocionado de usarlos. Son picantes, tienen gran sabor y color. Es algo bueno para nosotros. ¡Uh, esto va a estar bueno! Es increíble. Queremos hacer un platillo original, pero también queremos que mantenga nuestro toque de New England Grill. Pienso en pescado con papas. Que sea nuestro platillo principal. El que más se vende. El que siempre vendemos. Es lo más lógico. La salsa tártara de chile. Salsa de chile. Hermoso, perfecto. Vamos a continuar con el pescado con papas, pero vamos a hacer una salsa tártara de lima-limón, asada, por así decirlo. ¡Ay, esto será grandioso! Empecemos. Hoy tenemos tacos de pescado, buñuelos de camarón y maíz, pescado con papas, con una deliciosa salsa de habanero asado. Asamos los habaneros. Cuando se asa cualquier tipo de chile, se resalta lo ahumado, pero también se expulsan todos esos ricos sabores que tienen. Para la salsa, hace unos chiles habaneros. Los metí en un baño de hielo para poder pelarlos y quitarles las semillas. Esta va a ser la salsa tártara de habaneros asados. En un tazón mezclo un poco de mayonesa, mostaza de grano entero, sal y pimienta. Y un poco de condimento para mariscos, para darles el sabor de Nueva Inglaterra. Le agregué los habaneros y empecé a licuar y estaba listo. Está bueno. Uno de nuestros mejores platillos es el de honey sriracha, que es ajo fermentado y chiles. Vamos a usar este concepto para hacer una salsa de habanero con miel y ajo. Cuando trabajas con habanero, tienes que asegurarte de controlar los niveles de picante. Lo que voy a hacer ahora es quitarle lo de arriba, abrir el habanero y sacarle todas las semillas que se puedan. De otra forma, el picante te quema la boca. Lo que vamos a hacer con el habanero es carbonizarlo, que quede un poco ahumado y dulce para quitarle un poco lo picante. Vamos a hacer lo puré, le agregamos la miel y lo licuamos. Agregamos salsa de soya y otros ingredientes secretos y ya tenemos nuestra salsa de habanero y miel. Bueno, chicos, probaré la salsa de habanero por primera vez. ¿Pica mucho o está muy dulce? Pica. Ay, no. ¿Qué falta? Necesita mantequilla. La salsa de habanero picaba mucho. Le ponemos ajo. Le pusiste como 1,400 habaneros a esto. Le puse una barra de mantequilla para balancear el picante de la salsa. ¡Guau! ¡Lo hicimos de nuevo! La salsa de habanero estaba deliciosa. Me llevó a la cocina de la abuela. No le quiero agregar ajo ni nada. No. Es perfecta. Estamos listos para vender. Vamos a abrir. ¡Adelante! Estamos listos para vender. ¡Acéquense a probar las alitas! 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 Gracias.